Hoy debutamos en Córdoba con el circo rojo del campo de Enriquepú. Estoy muy preocupado, mucho, mucho porque todavía no me han dado el permiso de actividad. Y eso pues me preocupa bastante. Así siempre estoy uno viviendo en tensión con el trabajo y a veces el trabajo puede conmigo porque es mucho estrés, mucho estrés. Estoy el quito de la mañana, esperando a ver si me dan las actividades. Porque así no puedo vivir y si me dan las actividades luego pues ya me voy a pegar una fiesta y voy a empezar a vivir como uno se merece vivir, digamos, no siempre con este estrés laboral.